Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Marcos y estás en tu canal a full de modelación. Esperando que todos se encuentren muy bien, que tengan mucho trabajo. Les mando muchas bendiciones a todos. Antes de iniciar, quiero pedirte que si eres nuevo en este video, suscríbete a mi canal. Con tu suscripción me ayudas mucho para seguir creciendo y me incentivas para seguir realizando todos los videos. Lo que estamos haciendo. Gracias a Dios, estamos con trabajo y seguimos adelante. En esta ocasión voy a hacer un proyecto, un tremendo proyecto. No sé si ustedes pueden ver. Esta es la entrada a unos departamentos. Pero a mí me encomendaron un trabajo aquí. Aquí va a ser una grada. Se hizo la demolición de esta grada y ya está el concreto. Ya está fundido aquí el cemento. Toda esta sección se acabó tres pies. Es como inspección esto. Y todo aquí es cemento sólido. Cemento concreto sólido. Así es que ya están sacados los niveles. Entonces, de aquí en adelante lo que vamos a hacer es una grada. La grada va a consistir en toda la estructura. Va a ser de bloque. Y va a ser forrada con estos ladrillos de aquí. Aquí ya está el material también. Aquí están los ladrillos. Y los bloques. Entonces, y encima va a ir una piedra. Y así vamos a ir avanzando. Esperamos que nos haga bien este trabajo. Ya que yo he realizado reparaciones de gradas. Pero gradas nuevas. No la he hecho. Pero ya nos indicaron. Y estamos asesorados para hacer este trabajo. Así es que amigos. Acompáñame a ver este video. Que va a ser muy interesante. De cómo hacer una grada. Iniciamos con este video. Gracias por estar pendiente del canal. Les agradecemos mucho. Por estar siguiéndonos. Cada día vamos creciendo un poco más. Y eso para mí es un incentivo. Y para seguir haciendo todos los videos. De los trabajos que realizamos. Así es que amigos. Continuamos con el video con todo ese ánimo. Para hacer este proyecto. Este tremendo proyecto. La grada va a ser de. 6 pies de ancho. Por 7 pies. De largo se puede decir. Entonces vamos a hacer. Paso a paso. Vamos a indicarte. Cómo realizar este proyecto. Saludos. Continuamos con el video. ¡Suscríbete! 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 Para iniciar amigos. primero voy a hacer un ejemplo con esta herramienta, va a ser los separadores de cada ladrillo estoy simulando como va a quedar el ladrillo, entonces a cada separación de los ladrillos le estoy poniendo esta herramienta como un separador para poder sacar la medida y que nos quede exacto porque no queremos hacer cortes y tienen que entrar los ladrillos enteros, así es que así lo voy haciendo hasta completar todo el frente de la grava amiguitos un dato importante que quiero compartir con ustedes, yo también no sé mucho, no he trabajado tanto con bloques pero hay por lógica que quiero indicarles algo, hay diferentes clases de bloques, este bloque aparentemente todos los bloques son iguales pero miren esto de aquí se tiene así y al otro lado igual, entonces por ejemplo este bloque de aquí miren tiene así y al lado de acá tiene el borde para meter el cemento, entonces estos bloques son esquineros estos tienen que ir en las esquinas para que no quede sobresalido esta parte y estos bloques van a continuación entonces aquí podemos ver está el compañero separando esquineros y los que van a continuación entonces comienzan a caer las aguas amigos, pero vamos a darle con todo, saludos amigos amigos como ustedes pueden ver ya tengo dos líneas trazadas todo alrededor de la grada y estoy empezando a echar concreto de cemento, a continuación de las líneas va a ir puesto el bloque porque por la parte exterior va a ir forrado de ladrillos entonces yo por eso hice estas líneas para guiarme y seguir colocando siempre colocando a nivel siempre la primera fila es muy importante poner siempre a nivel y que nos quede muy parejo por eso siempre la primera fila es un poco demorada hasta sacar las escuadras y todo entonces ese es el paso primordial para que la grada te salga muy bien entonces ahora estoy colocando el siguiente bloque entonces una vez que ya tengo los dos bloques colocados comienzo a nivelarlo que nos quede bien parejo tanto por el frente como por la parte de arriba y una vez que lo tengo empiezo a echar cemento y a completar el resto de los bloques así es como lo he hecho no tengo mucha práctica con el cemento o con el bloque pero lo hacemos siempre comprobando el nivel de como les dije de la parte de arriba y del frente también con la ayuda de un martillo ya estamos tratando de bajar el nivel del bloque amiguitos entonces ya tengo ya puesto todos los tres lados los bloques tenemos que subir cuatro filas de bloque ya la instalación del bloque del resto ya es un poco más fácil solo hay que irlo trabando por ejemplo aquí vamos a ponerlo así ahí y el otro ya viene aquí ya se va trabando y el otro va al contrario entonces esto del bloque ya se le pone y vamos a subir cuatro filas cuando esté las cuatro filas te indico como nos quedó y también quiero darte un dato importante como este es una caja de la grada nosotros dejamos todos esos desperdicios ahí entonces aquí vamos a ir rellenando todos esos sectores porque es un espacio vacío y como tenemos mucha basura aquí piedras todo eso entonces vamos a ir rellenando siempre y cuando lo pongas mucho cemento para que no haya filtraciones de agua y todo eso entonces como pueden ver está bien sellado entonces cada que vayamos poniendo las demás filas vamos a ir sellando bien entonces amigos continuamos con este video amiguitos como están miren estamos ya levantando tengo cuatro filas me falta una más terminamos esto estamos llenando de piedritas ahí en los huecos luego vamos a meter cemento pero nos está quedando bien ya chequeé los niveles y todo está se ve bien se ve recto se ve parejo una fila más y terminamos amigos saludos seguimos con el video amiguitos como están miren hemos terminado ya de subir las cinco filas de bloque está hecho nos ha quedado bien derechito entonces ahorita ya estamos llenando de desperdicios aquí en esta área ya que todos estos desperdicios aquí tienen que ir aquí para no llevarnos nada así es que así he visto muchas gradas que lo hacen cuando hemos hecho demolición entonces así mismo lo estamos haciendo estamos ya agotando todos los desperdicios aquí para que quede compacto no tratando de botar contra las paredes ya que el bloque está recién colocado pero vamos a adelantarnos un poco en este proceso entonces amigos ahora el siguiente paso para continuar con esta grada es el siguiente amigos pero antes de continuar amigos este te pido que te suscribas al canal seguimos avanzando todo gracias a todas las personas que nos han apoyado entonces seguimos con el video ahora nos toca hacer esta es la plataforma ahora nos toca hacer los steps y eso se va a hacer con unos bloques que ya tenemos allá son unos bloques más anchos y vamos a ir viendo paso a paso cómo vamos a ir haciendo así es que amigos no te pierdas la continuación del video quédate hasta el final que va a estar muy interesante ya que iremos avanzando con este proyecto saludos y acompáñame a seguir viendo este video amiguitos cómo están seguimos en este siguiente paso en este paso vamos ya hacer los steps como ustedes ya pudieron ver esta es la caja de la plataforma de la grada entonces estos bloques son unos bloques diferentes a los que pusimos acá porque son más anchos entonces la grada en el espacio donde que se pisa tiene que tener 12 pulgadas y el alto de la de cada step tiene que ser de 8 pulgadas entonces esto tiene siete y medio pero con la media pulgada que uno se va a poner de el concreto de cemento va a llegar a los ocho y el ancho tiene 11 y medio es de igual manera entonces yo tengo que pegarlo a la pared irle cogiendo la medida hasta que de 12 esos son los códigos de las dimensiones de las gradas esta grada de aquí es con inspección entonces el inspector va a venir a chequear todas las medidas y tiene que ser exacto así es que voy a tener mucho cuidado en respetar las medidas que me que me dijeron que lo haga no entonces vamos a hacer así y por la parte de atrás vamos a poner un poco de cemento para que se quede bien seguro los los steps también quiero darte un dato importante mira este bloque de aquí con el de acá son totalmente diferentes este tiene su salidito y este de aquí es totalmente plano este de aquí estos bloques que son así son para los esquineros en este caso el esquinero va a ir allá primero entonces este va a ir acá entonces te voy a indicar algo miren al poner este bloque aquí bien igual con el con la plataforma y aquí ya queda totalmente esquinado la grada si yo le pusiera esta de aquí me va a quedar este borde entonces para eso son los bloques que tienen las esquinas lisas entonces vamos a poner así el otro vamos a poner aquí acá completamos otro y aquí vemos un pedazo o si es que nos cansa uno igual vamos a hacerlo dar así es que amigos este es el proceso de cómo de cómo se colocan los steps y vamos a ir viendo paso a paso cómo vamos haciendo amigos quédate en el vídeo y seguiremos indicándote cómo hacer esta gradita que ahorita se ve medio medio fea pero pienso que nos va a quedar súper bien saludos continuamos amigos amiguitos miren así está quedando los steps la primera ya es la plataforma esta de aquí llega a ser la anterior la cuarta el cuarto escalón es el tercero luego tenemos que hacer dos filas más para que sea la segunda y luego una sola fila y así se va formando los los steps de la gradita nosotros estamos poniendo desperdicios aquí ya que hay mucho desperdicio y lo ponemos así y luego ponemos cemento más o menos así de esta manera para que quede totalmente compacto y también un dato importante aquí amigos siempre en las esquinas de la plataforma o de la grada no mandamos solo cemento no mandamos desperdicios aquí está solo cemento porque aquí van puesto los relings los pasamanos entonces cuando se hacen los huecos tiene que estar en una base sólida entonces en todas las esquinas allá aquí y en la última que cuando hagamos también vamos a ponerlo solo cemento aquí está igual de esta manera y así y así vamos armando la estructura de la grada entonces nos falta dos filas más de bloque y completamos nuestra grada la estructura entonces amigos seguiremos indicándote en los siguientes pasos saludos gracias amiguitos como están miren la gradita se pudo armar entonces ya está armada como les decía tiene su plataforma y sus steps miren amiguitos nos dio exacto porque nosotros ya sacamos la medida aquí queda listo ahí ya le puse las separaciones que van a hacer le cogí esta herramienta para poder hacer las separaciones es de tres octavos y le acomode los ladrillos y acá como pueden ver nos quedó exacto entonces ahora de aquí hay que poner otro ladrillo así y así mismo vamos a ir haciendo la separación con esta herramienta ahí y nos vamos de largo hasta allá y cuando está puesto esa cuando ya le pongamos esa la primera fila la siguiente fila irá trabada así ahí es en un ladrillo y sería la segunda fila no esta es la segunda fila iría así mismo y ya se va trabajando y no vamos a hacer nada de cortes todos los cortes van a hacer a la final porque tal vez de tal vez no nos coincida igual yo simplemente saqué la medida para para el frente entonces aquí te voy a indicar otro dato más y la tercera fila la fila irá aquí así entonces como tú puedes ver me queda este espacio pero este espacio como tiene que ir media pulgada de cemento esto tiene que quedar ahí ahorita está solo asentado entre ladrillos solo era para mostrarte cómo va trabado entonces al poner el cemento acá abajo en este lado en todas las uniones acá el último nos va a quedar así entonces en la última fila nos tiene que quedar así así está sacado la medida y vamos a ver cómo nos queda entonces te he explicado más o menos cómo va a quedar ahora te pondré una cámara rápida para que tú veas cómo nos lo ponemos los ladrillos te voy a indicar cómo coloco el primer ladrillo y luego pongo la cámara rápida entonces amigos te invito a seguir viendo iniciamos el proceso de colocado del ladrillo como pueden ver yo ya lo pongo el primer ladrillo ya lo puse el cemento luego le presione un poco y con ayuda de un nivel siempre chequeo los los niveles luego pongo en la parte de la final otro ladrillo más para y así mismo con la ayuda del nivel tratando de que nos quede siempre a nivel tanto por la parte de arriba como por el frente ya van a ver cómo lo pongo en el frente entonces una vez que yo lo tenga así miren ahí está el nivel al frente lo voy cuadrando el ladrillo cuando ya lo tenga ese nivel ya puedo colocar el resto de ladrillos entonces yo lo voy poniendo de uno en uno ahí lo voy asentando para mí siempre la primera fila es muy demorada porque yo tengo que dejar bien a nivel bien colocada ya que si es que no lo colocó bien la primera fila toda me va a salir mal entonces así lo hago yo para que que la primera fila nos quede siempre perfecto es el mismo procedimiento para todos coloco de uno en uno y así nos vamos a los costados igual compruebo siempre la medida de alto y pongo el nivel y una vez quiero tengo el principio y el final del ladrillo voy colocando el resto de ladrillos de uno en uno siempre utilizando el separador porque ya tengo ya el separador de juntas para que nos quede iguales todos los ladrillos saludos continuamos con este vídeo miren amiguitos como estoy instalando esto está medio entretenido hasta el estar haciendo esto pero también a la vez es muy tienes que tener mucha paciencia porque no tienes que manchar los ladrillos estoy tratando de no manchar lo que más lo mínimo posible porque después va a quedar manchado y esto tiene que quedar impecable así es que esta es la forma como yo lo estoy poniendo yo sé que debe haber muchísimas formas y muchísimas maneras y otras personas lo podrán hacer muy rápido pero esta es mi primera vez y estoy haciendo despacio pero quiero hacerlo bien hecho gracias a dios gracias a dios están saliendo las cosas ahora encima de esto va a ir el otro lado mismo ahí con la junta va a quedar más o menos por ahí entonces casi nos va a quedar a la altura del bloque eso es lo que queremos para que para que luego se asiente la piedra y ahí ya va a quedar el step ahí entonces vamos a forrar todas las escalones aquí también por la parte de acá ahora estamos subiendo y esperamos a ver si es que seguimos avanzando ya que no está fácil no está rápido la de hacer pero lo intentamos hacer de la mejor manera saludos amigos seguimos adelante con el vídeo hola amiguitos cómo están este es el avance del día de hoy la verdad que hacer este trabajo de aquí lo respeto mucho y pero no es nada fácil amigos miren he hecho he puesto ya los ladrillos y he hecho esto de aquí así va este esta puesta toda la vuelta y a forrar a la primera gran me da falta de forrar la segunda y la tercera y la plataforma pero no saben amigos que me ha costado mucho hacer esto todo el día he hecho solo esto y a veces me desespero porque yo quería avanzar más y hacía lo posible por avanzar y no avanzaba nada solo avance esto de aquí y es algo y ahora recién estaba contando los ladrillos y son 115 ladrillos y digo ah no si están bastantes pero la verdad que que no como son piezas pequeñas no se ve mucho avance y la verdad que a veces me desespero porque no se avanza de todas maneras amigos estamos dejando la gradita a punto yo te voy a indicar ahora estaba un poquito ocupado y haciendo rápido pero hay muchas cosas que te quiero indicar que te quiero compartir algunos trucos de cómo de cómo limpiar de cómo dejar bien limpio ahí más o menos se ocupa esta herramienta de aquí yo no sabía para qué se ocupa pero te voy a indicar cómo lo hago y cómo se ocupa esa máquina esa herramienta porque yo la verdad no sabía también se ocupa esta de aquí y así he estado ocupando algunas herramientas vamos a ver cómo nos quedó por acá miren amigos entonces de aquí viene le pone el otro y ahí le cubre y ahí me faltarían dos pero ya sé y al avanzar una una grada más ya se va reduciendo de aquí para allá y es más yo pienso que es más más rápido ojalá mañana y avance todo y ya porque si no me estaba desesperando no avanzaba mucho pero viéndolo bien son 115 ladrillos y haciendo solo veo que si se ha avanzado algo miren amiguitos aquí vamos a empezar a limpiar las juntas con la ayuda de esta herramienta que tiene dos rueditas y en el centro tiene un un como se puede decir un limpiador tú es como una guía se puede decir las rueditas tú lo pasas y la guía va limpiando y te deja una profundidad exacta en este caso yo lo lo calibre la herramienta para que me deje una profundidad de un octavo del ladrillo para adentro entonces va a quedar siempre un poquito sobresalido el ladrillo esto es un trabajo muy laborioso y se tiene que ir haciendo de uno en uno primero los horizontales luego los verticales y se va limpiando entonces también con esta herramienta que utilice para hacer los separadores se va limpiando como puedes ver lo presionas y como la el cemento ya obviamente ya va secando lo vas presionando y se va cubriendo todo horizontales y verticales y presionándole rellenándole y ya va rellenándose todas las juntas y va quedando muy detallado las juntas así es que ya te voy a indicar cómo es que va quedando, así es la forma de cómo me indicaron y no salió bien, entonces es para que tú veas y puedas aplicarlo en cualquier trabajo de ladrillos, ahorita te pongo la cámara rápida ya que es un trabajo bien laborioso y tener mucha paciencia sin desmayar hasta terminar todo el espacio de los ladrillos, miren aquí amiguitos ya está totalmente limpio lo que es las juntas y con la ayuda de un cepillo lo empiezo a remover todo el exceso de cemento que van quedando, lo limpio con el cepillo pero ya va quedando a punto, bien limpio las juntas, cada que encuentro imperfecciones lo voy corrigiendo también entonces ya va quedando casi a punto, entonces en este proceso, en este paso se puede decir yo empiezo a limpiar todos los ladrillos con una esponja semi húmeda con agua, tiene que ser agua limpia y retirar los excesos del cemento seco ya que si tú lo dejas ahí cuando seca el cemento se van a ver partes blancas y los ladrillos manchados entonces hay que ir limpiando de uno en uno y también tal vez tratando de escrapearle con una espátula los excesos de cemento, entonces ahí te va a quedar un trabajo muy fino cuando tú limpies todo el exceso de cemento, este trabajo como te digo es muy laborioso, tienes que tener mucha paciencia para que te salga un trabajo bueno y a veces la presentación es lo que vale, ya estamos limpiando de todos los ladrillos, vamos a limpiar el exceso de cemento y ya vamos a ver como nos ha quedado, saludos amigos continuamos con este vídeo, quédate hasta el final que estará interesante amiguitos ya va tomando forma la gradita, miren hoy hemos terminado, la verdad que ha sido muy complicado, miren las líneas totalmente rectas, ha sido muy complicado colocar estos ladrillos, tener mucha paciencia, ahorita lo limpiamos, lo lavamos con una esponja, porque siempre se manchan con el contacto con el cemento, siempre hay que limpiar y aquí lo hemos hecho, miren como quedaron las puntas también, se ve, se mira muy bien, como les dije nosotros siempre la vamos, siempre la vamos, limpiamos con una esponja, entonces nos queda mejor, entonces Alberto se que no va a estar muy manchada, entonces tratamos siempre de dejarlo bien bonito, entonces mira como ha quedado esto, entonces está listo, madradito ya, miren veamos desde acá, son 4 steps con la plataforma, amiguitos como están, continuamos con la gradita, miren aquí yo ya hice unos, unas perforaciones, y en esas perforaciones van unos, unas varillas, así serían, ahí miren, ahí, y aquí va sentado sobre el bloque, ok, ahí, ahí, entonces la piedra va a ir en la parte de acá arriba, y esto va, vamos, estamos poniendo a cada, a cada pie de distancia nos, nos pidieron, nos pidieron poner, estas varillas, para adentro va como 3 pulgadas más o menos, entonces hay que darle un golpe, y se va todo, y se hace como una estructura de metal aquí, y posteriormente cuando están puestos las piedras, lo fundimos de cemento, pero vamos a ir paso a paso, en estos momentos estoy yo sacando las medidas, para cortar la piedra, entonces quiero indicarte algo, de como más o menos yo saco las medidas, ya por ejemplo aquí tiene 72, 6 pies, 3 cuartos se deja a cada lado, sería 73 y medio, y de ahí yo le aumento una pulgada más, sería de 74 y medio, tengo que cortar la piedra, la piedra que está allá, y al final, lo aumento una pulgada, porque tengo que hacer un diseño, porque el, en todas las piedras viene ese diseño de aquí, este diseño de aquí viene, entonces a los lados si le cortamos va a quedar firme, entonces no, no es tan bueno, queremos dejarlo del mismo diseño de aquí, pero yo te voy a indicar como se hace este diseño, por eso le aumento media pulgada a cada lado, para hacer ese diseño, entonces te indico como hacemos eso, y continuamos amigos. ¡Suscríbete! Entonces, amiguitos, miren como nos ha quedado este diseño así, cortadito, y al frente, este es el de factoría, pero yo lo hice aquí a mano, no me quedó tan perfecto, pero así es como quiere el dueño, que tenga el mismo diseño de los lados, posiblemente no estaba perfecto, pero va a quedar muy bien, así voy a hacer todas las, estas piedras de aquí, que es un, un trabajo, medio delicado, entonces aquí ya nos falta el otro lado, voy a mostrar también como, como lo hago. En este paso estoy tratando de, de nivelar el cemento para poder asentar la piedra yo siempre lo trato de poner lo más parejo que pueda el cemento ya que ahí va a ir asentado la piedra a nivel entonces en este paso estamos ya colocando la piedra y lo asentamos muy delicadamente sin moverlo una vez que ya está asentada la piedra tenemos que chequear los niveles eso es lo primordial y tiene que tener una caída leve hacia la parte de adelante ya que cuando el agua cuando llueve el agua tiene que correr su camino hacia el frente entonces siempre tratamos de poner a nivel horizontal y vertical tiene que tener caída hacia el frente entonces también estamos retirando el exceso de cemento que a veces se le pone chequeando siempre las alturas a 8 pulgadas entonces ya hemos colocado casi todas de esta es la última piedra que vamos a colocar así mismo el cemento está totalmente parejo y lo asentamos con mucho cuidado para este tipo de trabajo siempre ocupo yo un cinturón porque son pesadas las piedras y siempre tienes que tener protección para tu cuerpo para tu espalda con ayuda de un de un martillo y una madera lo voy nivelando amiguitos miren acabamos de colocar las piedras incluso las de arriba ya están puestas lo hicimos con este corte amigos porque como les decía anteriormente algunos veo que lo hacen en corte a 45 ahí pero si queda bonito de queda muy bonito pero a veces con el riesgo de que la punta quede muy débil y se sabe partir cuando el momento de hacer los agujeros para los pasamanos para los reddings entonces al momento de hacer los huecos hace una mala fuerza y se puede romper la puntita entonces nosotros siempre lo dejamos pies entera y aquí lo continuamos queda bien ahora ahora no está tan limpio despejado pero ahora mi compañero estaba poniendo el cemento en las juntas para rellenarlo ya estamos terminando le miren como aquí todo este espacio tiene que ir rellenado de cemento entonces lo está poniendo con con la bolsa ahí están haciendo pasteleros por un día así lo van rellenando porque es la forma que ingresa muy bien el cemento y no se mancha la piedra eso es lo importante tienes que tener mucho cuidado al momento de echar cemento ya que a veces el cemento se riega sobre la piedra y se queda manchada entonces tratamos de ser los más limpios posibles luego ya que se endure un poco lo hacemos con una herramienta y queda totalmente recto esto entonces amigos esto va así va quedando últimos toques vamos a ir dando el terminado amigos saludos y esperamos a ver el final de este vídeo amiguitos cómo están miren hemos cubierto toda la grada y estamos poniendo ya el concreto en en la plataforma en la plataforma es pequeña más o menos mide unas cuatro por cuatro y tiene de alto unas cuatro pulgadas están las varillas y hemos cubierto para que no se manche la piedra entonces estamos poniendo todo el cemento vamos a ir poniendo alrededor así bien que quede bien puesto entonces una vez que ya tengamos puesto todo el concreto vamos a hacerle así un diseño bien bonito para que quede quede bien entonces más o menos vamos a hacer el mismo diseño de aquí del de los pisos que hicimos el otro día vamos a hacer un borde liso y aquí medio rugoso para que sirva como que quede como un piso antideslizante para que no se resbalen de pronto las personas ingresan y no se resbalen y todo así como hicimos este trabajo que ya estaremos poniendo un vídeo de esto entonces más o menos en este estilo vamos a hacer ese diseño en la plataforma de la grada un borde enmarcado y en el centro lo hacemos unas líneas que quede antideslizante amigos aquí estamos en este paso ya va cerca hacemos esto y este es todo nuestro trabajo ya que hubiese querido poner los relings o los pasamanos pero eso va a venir a poner otra compañía nosotros dejamos ahí y te mostraré el final de este vídeo amigos gracias por habernos acompañado durante todo este proceso de la grada y te voy a indicar cómo queda la plataforma que es un trabajo bien laborioso pero pero queda muy bonito te voy a indicar para que de pronto tú lo hagas en tu casa o en cualquier lugar saludos y seguimos con el vídeo miren amiguitos hemos puesto ya el cemento que está fresco todavía entonces aquí tengo yo una herramienta esta herramienta saca el filo entonces vamos a pasar esta herramienta para que nos quede un diseño bonito para que nos quede un diseño bonito entonces ya si ocuparla así la ingresas al filo y esta también se pasa unas dos o tres pasadas pero ahora vamos a pasar solo la primera pasada la primera pasada se puede decir para abrir el caminito obviamente tienes que ser un poquito más más rápido yo estoy haciéndolo despacio para que tú veas se te voy a indicar el truco de esta de aquí con el rabito de aquí lo inclinas y lo empujas hacia adelante y ahora cuando regreses le presionas la cabecita y lo bajas y presionar mucho ya que recién es la primera pasadita ya cuando esté un poquito más seco entonces no vamos a ir dándole el diseño que se necesita entonces ya va quedando medio medio redondito a comparación de esta ya va quedando más bonito entonces vamos a hacer todo alrededor vamos a hacer ahora este lado de aquí igual lo ingresas te apegas a la piedra que tiene un filo recto y así mismo vas acelerando lo llevas aquí, lo bajas y lo vas haciendo así como te dije esta es solo la primera pasadita se pasan más o menos unas tres manos mientras va secando todo el concreto entonces ya va quedando un filo un redondito bonito entonces vamos viendo acá como hacemos para culminar esto ya que esto hay que hacerlo porque después ya va secándose el cemento y si quieres pasarlo después ya es más complicado porque el cemento se endurece y ya va sellando todas las puntas ahora vamos acá miren como va quedando ya mismo pasó y allá vea entonces esa es solo la primera pasadita vamos a ver miren amigos entonces luego vamos a que ya vaya endurando ese cemento se va haciendo el acabadito se va tallando bonito haciendo todos los detalles para que quede una plataforma de lujo ya te indico como queda amigo gracias amiguitos como están miren nos agarro la lluvia pero así lo hemos dejado todo limpio pero nos cogió la lluvia miren estos pasamanos lo hicimos temporalmente ya que ingresa mucha gente por aquí viven mucha gente y hasta que vengan a instalar los pasamanos pusimos unos de madera temporales esa es la grada que hicimos el otro día que ya vamos a subir un video de eso nos quedó bien bonito aquí la tierra lo tendimos todo lluvio pero nos quedó bien ya viene más lluvia entonces ya la gente puede caminar entonces vamos a a dejar todo este este lugar así es que amigos gracias por por haber visto este este video de como lo hicimos saludos a todos y bendiciones estaremos nos viéndonos en un siguiente video amigos les agradezco por todo gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.